Es que todo esto es too crazy. Te lo juro que es ese energúmen a la que provocó la pelea. No me importa quién fue. Te prohíbo que te acerques a esas personas. Pero yo no me acerco, papá. Ella todos los días me está provocando, diario. Pues, ignórala y punto. Es un ahorro. No quiero saber nada más de esa mujer. Papá, ¿qué te pasa, eh? ¿Por qué te pones así como que tan exaltado? Nunca te había visto así. Pero, a ver. Esa mujer me pone neurótico. Ay, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero no te preocupes. Porque ya te prometo que nunca más me voy a acercar a ellas, ¿ok? Son una gentuza. Se te perdió algo. ¿Te puedo ayudar? Peter, ¿no se te hace muy raro que... que mi papá no tenga ninguna foto de mi mamá? Ah, caray. Sí, eso nunca te había llamado la atención. Pero ahora sí. Ven. Mira. No, ven, siéntate conmigo. Es que yo tengo cosas que hacer. No, Kikera, ahorita lo único que tienes que hacer es contarme. Sí. Por favor. Tú ya estabas en la familia cuando mi papá conoció a mi mamá, ¿no? Sí, sí. Pero casi no tenía contacto con ellos. No, no, no. Yo quiero todo. Quiero cosas concretas, detalles. Por favor. Bueno, eso tienes que preguntárselo a tu papá. No al personal de servicio. Mira, conmigo no te hagas el discreto, ¿eh, Pedrito? Por favor, dime cómo era ella. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué fue lo primero que él le regaló? Su primer beso. Cuéntame, por favor. Ella era hermosa. Tanto como tú. ¿De verdad? Ajá. ¿Y cómo fue? Porque yo supe que fue todo un relajo. A mí una vez mi tío me contó que ella... Pues que a ella no la aceptaban en la familia. ¿Por qué fue eso? Bueno, perdón. ¿Residencia Colucci? ¿Cómo? Perdón, pero no la entiendo. Ah, sí. Perdón. Es para ti. Perdón, chico. Bueno. ¿Qué? Ay, Vico, no te entiendo nada. Deja de llorar. ¿Qué pasa? No, no, ¿sabes qué? Mejor vente para acá. Me estás asustando. ¿Aquí me dices? Bye. ¡Piner! ¡Uy, Dios tramposo! Oye, güey, ahora... A ver, Vico. Cuéntate a diez, ¿ok? Tranquilízate. Ay, es que no puedo dejarte de pensar en la cara de ese estúpido. Me dan ganas de matarlo, mía. Ya. Bueno, por lo menos te sirvió para darte cuenta a tiempo, ¿no? ¿De qué? Vico. Es que, neta, yo ya no te puedo decir mentiras. La verdad es que Diego nunca te hizo caso. Ay, eso ya lo sé. Pero era el niño más lindo de todo el cole. Ay, no, 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 no. ¿Y qué de qué te sirve estar con el niño más lindo si es un tarado, eh? Ay, pero te juro que las va a pagar y todas juntas. Te lo juro. Ay, Vico, me tienes harta con esa mala vibra que traes. Me estoy mareando ya. Necesito un té o algo, de verdad. A ver, dime una cosa. Ya no vas a pensar en un idiota. Perdón que las interrumpa, señoritas. Pero las buscan. Ay, no, Peter. ¿Cómo que nos buscan? ¿No ves el problemón ahorita? Dios mío, Dios mío. Ay, no, pues. Vico, sabía que vendrías aquí. Necesito hablar contigo. Lo siento, darling, pero estás en mi casa y nosotras debamos de salida. ¿Cómo ves? Vico, corrí a todos de mi casa. Fue una fiesta de lo más equis, te lo juro. Victoria, necesito que me perdones, aunque no me lo merezcan. Vico. Mía, déjanos solos, por favor. No, por supuesto que no nos voy a dejar solos. Estás loca. Y tú, mía, por favor. Por favor. Bueno, estás enferma, ¿verdad? Bueno, desgraciadamente, el profesor de ética y de filosofía está enfermo y no va a poder iniciar el curso. ¿No hay bronca? Claro que no hay bronca. Claro que no hay bronca. Porque para eso, y que no pierdan el tiempo de un trabajo. Oye, tenemos mucho bronca. ¿No hay bronca? El trabajo, el trabajo, el trabajo. ¿Qué es la ética para mí? ¿Para usted? No, para ustedes, con todos. Para ustedes. Para ustedes, ¿ok? Bueno, te creo, te creo. ¿Por quéema? ¿Qué es la ética para mí? ¿Qué es la ética? Ay, qué raro. Espérame un botito. Ay, Celina. ¿Uy? Es que indigo que ya me tengo que salir de aquí, este aire? Esta vez no lo perdoné, ¿eh? Ay, Vico, ¿sabes cuál es tu problema? Que tienes, mira, esto de dignidad. ¿Pueden explicar qué pasa? Bueno, tendré eso y para que veas, le voy a pegar donde más le duele. Ay, sí, a ver, ¿qué le vas a hacer? Ay, pues ya te enterarás. No entiendo nada, ¿tú sí me puedes explicar? Pues nada, que Diego otra vez le pintó el cuerno y esta bruta no hace nada y me da coraje. Ay, bueno, entiéndela, Vico no soporta estar sin novio. Y no, pero no puedes vivir así, Selena. ¿Y sabes qué es lo único que me contesta? Es que no importa, porque ando con el más lindo del cole, o sea... Ah, el niño más lindo del cole lo tengo yo. Mira, Miguel, es mucho más guapo, inteligente. Ay, me encanta. ¿Sabes qué? No es nada, mi tipo. O sea, nada. Ay, mía, por favor, no mientas. Siempre me has dicho que te gustan los grandes como Miguel. Mamá, en el corazón, dime. Es encantador. Selena, estás enferma. Mamá, de verdad, ya me tienes harta con tu riquemontano. ¡Harta! Ya no puedo más. Con permiso, Charito. A ver si se ponen a estudiar en vez de estar de viborita. A ver si te compras un cerebro. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí?